Hola, ¿cómo va? Yo estoy súper contento, otro logro más. Pude hacerle un modo RGB a esta tele, es un Sony Trinitron, que aparentemente no se le podría haber hecho un modo RGB para PC, y acá lo tenés corriendo Groovy Arcade, lo más bien, mirá los negros hermosos que tiene, unas scanlines perfectas. El tubo estaba gastado, entonces por eso el mod no me quedaba bien, no eran problemas de resistencia, ni de intensidad, ni nada, mirá los colores hermosos que tiene. El mod que había hecho estaba bien, le pasé el rejuvenecedor que armé, y este es el resultado, fantástico, la verdad que un gran logro para la humanidad. Bueno, el mod fue un poco raro, la verdad, lo inventé, tuve que hacer unas cosas muy extrañas, bueno, no sé si tan extrañas, pero con un par de valores algo extraños, algo raros, así que voy a tener que revisar bien todo lo que hice en el mod, valores, resistencias y demás, para ver si de alguna manera puedo compartir esto, y hacer que ustedes también puedan lograrlo en su Sony Trinitron. está buenísimo, la verdad, estoy súper, súper, súper contento. Este es mi primer mod de RGB, y la verdad que, por no bajar los brazos, lo logré, y todo gracias a la ayuda de miembros de grupos, que les estoy muy, muy agradecido. Espero poder compartir este logro, para que la comunidad también CRT pueda también llegar a ser su mod, a este tipo de modelo de televisor.